Tengo, ah si tengo Pokémon Shuffle aquí en el iPad entonces no lo ocupo aquí en el 3DS Oye si es cierto, tenías razón, llevamos una hora hablando Ahorita estoy grabando para ver como mi primera vez probando ese pinche juego de las estampitas No manches, 2440 bloques que toma Nintendo Video Y todos los demás toman nada más un bloque Borra esa madre Nintendo Video, está bien culero A ver voy a leer otra vez Menores por favor lean la siguiente información con su padre o guardián legal Su guardián legal ¿Mande? Ah ese bórralo porque ya no se puede usar en línea En este juego puedes gastar dinero real en orden de conseguir medallitas para máquinas Pregúntale a tu padre o guardián legal permiso antes de gastar dinero de verdad Porque de lo contrario no te vamos a devolver ni madres Empezar el juego Hey there, howdy, welcome Ok Pokémon, digo, save data transfer tool Ah, ese es para si quiere hacer transferencias de... De un juego a un 3DS, a una tarjeta, ¿no? De un 3DS a otro 3DS No, pues cuando voy a tener otro Ajá Sí, bórralo Sí, bórralo Muchas gracias por... ¿De dónde salió eso? ¿Qué cosa? Ese... cosa de transfer, no sé qué No sé Tú díselo, ajá Dice, muchas gracias por tenerte en la arcade de medallas de Nintendo On Pobre Pokémon Bag Pues... Pues no vas a pagarlo Si quieres puedes comprarlo de nuevo Oh, espera La tiquita, no sé por qué lo tengo Creo que ya lo... Me acuerdo que ya la voy a borrar, pero bueno Estupendo, gracias por estar aquí Y gracias por venir Yo te voy a contestar En México hay Nintendo Zone, ¿no? Dicen que McDonald's es uno ¿McDonald's? Yo no voy a volver a McDonald's en mi vida ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿No viste lo que pasó? ¿No viste las noticias? ¿La de la cabeza de rata? Sí Jajaja Cayó una foto Y decía Había una rata, ¿no? Y decía Si no nos quieres así Y luego No nos quieres así Y luego abajo sale una foto de una hamburguesa de McDonald's Pero si nos quieres así No vayas Ok Creo que con eso debo estar Tengo el El trading Pokémon Trading card game El Pokémon ¿Es un... Ah, el juego del Game Boy? ¿Del Game Boy? Ajá No, bueno Bueno Un detalle que quizás no te haya dicho Tú puedes borrar juegos que tienes en la memoria virtual Y luego volver a descargarlos y no pasa nada ¿Por qué me sigue pareciendo Nintendo Video? Bórralo, a ver Ya lo borré una vez Pero me sigue apareciendo También este de Stretchmo Puta madre Ya fíjense la chingada ¿Dónde los borro? Dios mío Me voy a morir Vete a... A... System settings Ajá Y ya ahí bórralo Pero a ver Entro a Data Management Ajá Nintendo 3DS Y luego busca... A ver Pon pinche video Mándame video para ver... Es que no me acuerdo Estoy jugando la madrecita de las medallas Ah, aquí abajo son las medallas Oh, puedo decorar mi menú de home con esto Qué buena onda Sólo piensen las posibilidades 3DS Dale 3DS Pícale en 3DS Aquí estoy... Estoy jugando Pero al mismo tiempo estoy ayudándole a mi primo a cómo borrar pendejadas de 3DS Ahora dale en software Y ahí te va... Ahora te va a cargar todo ahí ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si nada más sale Mario Bros. de Luke Pokémon 3 Card Game Y Nintendo Ah, que Nintendo video Vaya sea chingada Bórralo Oh, piensa en las posibilidades Y esto es familiar con el menú con Aquí es donde puedes ver todos tus softwares Ya nada más tengo estos dos juegos aquí en software En extra data tengo todo lo demás Pero no sé por qué no puedo borrarlo Mi maker No puedes borrar cosas que ya vienen... Algunas cosas no las puedes borrar Pero son juegos de... No, borrar Nintendo eShop No mames, no borres No sé, creo que se pueda borrar No borres eso A ver Downloadable content Ah, ándale ¿Pokémon y griega? ¿Por qué rayos tengo un Pokémon y griega? A ver, muésamelo Ni siquiera tengo el juego A ver, muésamelo ¿Qué te está saliendo? Ah, se vincule Me parece Creo que es por el demo, ¿no? Borra eso Si no es el juego De hacer una actualización que bajaste Bórralo A lo mejor fue por el demo Creo que... Ah, sí La actualización Mario Kart 8, mis huevos Eso es de Mario Kart Del Super Nintendo Super Smash Bros Pokémon Bank Este lo voy a borrar Pero tu cuarto, mi hija ¿Quién es? Brianda También bonito Los temas del juego Suya Pues yo creo que con eso A lo mejor este mes Si me alcanza Para la actualización Y para el juego ese Que yo quería Este conejo me da miedo Parece pedófilo El cabrón Me dicen que ya me quiere Y nos llevamos como 5 minutos conociéndonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién estás hablando? Sí No, pero... ¿De quién dijo? Dice conejo ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé Ya está Ahora sí Yo lo voy a poder descargar ¡Uf! Aleluya Aleluya Veanda, descarga tú eso Mira, dice Te lo voy a demostrar A ver Sale Pikachu Dice En orden de poder hacer esto Ocupas actualizar el sistema Para actualizar el sistema Por favor vea settings No Actualiza Este salió en actualización hace poco Para el 3DS No es muy pesada Actualízala ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te salió eso? Ah, está bonito tu tema De Pikachu Dulces Sueños Entonces ¿Qué le pusho? Actualiza la consola ¿Qué le pusho? ¿Qué le pusho? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué le pusho? ¿Qué le pusho? ¿Qué le pusho? No, no tengo un sistema ¿Dónde la tengo que actualizar? ¿La consola? Entra... Ay, pues te tiene que salir el aviso y nomás ponerle que sí. ¿Por qué no te salió? No me deja actualizar la consola. ¿Por qué no? O sea, no tengo la opción para actualizar, nada más. Tengo para actualizar... Smash. ¿Actualizas? ¿No? Puedes saber qué te sale. Ok, aquí vamos. Dice, in order to use this service, a system update is required. To perform a system update, select system update from other settings in system settings. Ok. Entra a... Settings. A settings y ya busca ahí update. Ah, shit. A order settings. Soy un asco en esta cosa. Oh, tú... Order settings y luego... Sistema update. ¿Se dice I accept o I accept? I accept. ¿Accept? Accept. Bueno, ya está escalando la evolución de la sistema. Me quedan dos oportunidades. Ah, concha culo la que... Bueno, enséñame el juego. ¿Cuál pinche juego? ¿De qué hablas? ¿Qué? Del juego que estás jugando. Ya estoy en... En... Jugando para tratar de tomar cosas, pero así es medio... Es que como estoy filmando con la cámara, ya he capturado como... Ya he trapeado como cuatro o cinco cosas. Ya van como seis. ¿Estás grabando el 3DS? Sí. Como mi gameplay de lo que estoy haciendo. La cara del conejo. That's quite a quash. Leave the power on and be patient. Leave the power on. ¿De qué hablas? Obtuve un honguito, un Mario, una estrella, dos bloques y una moneda. Matan. Aquí aparece... Ahí en el iPad aparece un simbolito de una personita. Y un símbolo de más. Qué feo. ¿Qué significará? ¿Qué significará? No sé. Yo no sé de Skype. ¿Puedo agregar a otra persona? Yo digo que sí, pero ¿a quién vas a meter ahorita? ¡Oh! Sí puedo. Mete... ¿Tienes algo inconectado? No. Luego un día mete algún amigo o una amiga. A ver qué nos dice. Tengo a Echo Sound Test Drive. Like. Sí. Ya puedo decorar mi menú. Tienes que ponerla en lugar de los... De los... De estas cosas. Actualice. ¿Eh? Nada. Cúrese. Porquería. Lo voy a poner ahí. Junto a la Biblia. ¿Qué? ¿Cuál Biblia? Es que... Aquí en el buro está la Biblia. Y voy a poner mi 3D junto a la Biblia. ¿Ya se está actualizando el Smash? Nah. La consola. ¡Oh mira! ¡Vamos más rápido! No puedo ver. Estás en modo de chat de voz. Esto es obra de... No manches. Ya está. Ok. El sistema va a estar ahora. ¿Tienes entendido lo que digo? ¿Puedes escuchar mi ángel? El Voice. Sí. Sí te escucho. Ya sé. Ok. Vamos a... Smash. En la actualizas voy a empezar a hacer mi decoración. Ok. Ah. Qué bonito. Se metió al programa. En vez de... De darme la opción de actualizar. Te hace picar Y para actualizar Smash. Sí. Pero se metió nada más al programa. No entiendo. ¿Cómo funciona esta madre? Estoy decorando. Pero no sé. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Mamá, las tengo que poner donde no haya nada entonces. Como aquí. Mi amigo al que me cambió el nenufar. El hombre. Ajá. Tiene... Tiene él el Newtree 10. ¿Ya lo probaste? Ya. Está bien bonito. El color. Es un solo color. No es como este que es rojo y negro. Es nada más rojo. Pero es más como metálico. Y el disco... Bueno, el cartucho se mete por abajo. No por atrás. Qué bonita. Qué bonita. La palanquita la tiene. En México nada más estaba el amigo de Peach, el de Pikachu y el de Toad. Ahí, pero eran bien poquitos. Y ahí estaba a un lado el NFC... El NFC Twitter. ¿Ya se está actualizando el Smart? Son las 11.20 de la noche. Sí. ¿Cuánto es la que actualicé mi iPad? Está más bonito. Tiene nuevos emoticones. 150 nuevos emojis. Tengo un montón de cosas nuevas. Genial. ¿Cómo va la actualización? ¿Vale? ¿Cómo va tu actualización? La voy a poner. Me perdí. Creo que versión 1.08, 1.10, 1.11. Agárrala 1.10. 1.10.1. 1.10.1. 1.10.1. Agárrala 1.10.1. Agárrala 1.10.1. 1.10.1. 1.10.1. 1.10.1. Sí, la primerita. Este conejo no se calle la boca. Rayos, ponte. Oye, va a ser gracioso cuando tú subes el video. Quiero que lo veas para que tú veas todo lo que estuve haciendo en lo que te hablaba. ¿Estás grabando con tu voz y todo de la porquería? Sí, o sea, estoy grabando lo que estoy haciendo, pero también se graba lo que estás contándome. O sea, que estás grabando lo que estamos diciendo. Sí, pero no estás diciendo nada malo. No dijiste, maté a un perro o violé a niños. El otro día robé un banco. Ah, no mames, no, no es cierto. Este conejo no se calle a la boca. Habla más que a Resetti. Se cae a los hicos. La paz diciéndome que le caigo bien y que afloje el billete. Se afloja, afloja, morro. No, no voy a aflojar. Bueno, de vez en cuando hay juegos gratis. ¿No se supone que también puedes usar las monedas de los pasos en este juego? No, parece que no. Yo me acuerdo que en el direct decía que sí. No. Bueno, creo que ya acabé el juego o lo que puedo hacer por el momento. Creo que hasta dentro de 23 minutos, creo, no estoy entendiendo muy bien, voy a poder seguir jugando sin tener que pagar. No me quedó muy claro, lo voy a averiguar después. ¿Pagar? Tienes que pagar para poder tener intentos, para poder agarrar las medallitas. Pero cada cierto tiempo te van a dar intentos gratis. ¿Por qué tienes que pagar con dinero de tarjetitas, con dinero real? Dinero real. Rayos. Pues ya decoré aquí mi menú, pero el menú, la duda que, de hecho una duda que tengo que me voy a aclarar ahorita es, si se queda con el, ahorita tengo el tema de Pokémon Omega Ruby. Voy a ver, a pasarme otro tema y ver si se quedó solo en el Omega Ruby o se quedó en los temas en general que tengo. A ver. Ah, no, si se queda ahí para siempre. Ah, cabrón, ¿qué hice? Ah, mira, ya está. Ah, puedo decorar. Opa, dos mil setenta y seis bloques y yo tengo cuatro mil seiscientos noventa y seis bloques. No, no se escuchó, perdón, es que me distraje. Sí puedo descargarlo. Descárgalo, cabrón. Ya está, ya, ya, ya empezó, ya está escondiéndose la bolsa. Ah, pues quedó más o menos bonito mi menú, la verdad, no está tan padre. A ver, muestra. A ver, fans, espérate, primero que los fans vean todo lo que tengo, miren todos mis juegos, miren, que guapos. Semran Kagura 2. Tengo, mira, te los voy diciendo para que tú escuches. Tengo Semran Kagura, Semran Kagura 2, Tomodachi Life. Kirby Fighters Deluxe. Ay, ese juego me gusta. Liberation Maiden. Zelda Link's Awakening. Super Mario Bros, el primerito. Cuatro espadas. El juego del conejo. Pokémon Rumble World. Pokémon Shuffle. Y el demo especial de Omega Rubio y Alpha Zafiro. De hecho, toda la parte de abajo la tengo de puro Pokémon. Tengo otras aplicaciones. ¿Por qué tienes el demo? Porque es ilimitado, es para siempre y puedes obtener objetos que puedes pasar a tu juego. Ok, actualice pues para que le pongas su chingo en Smash, ok. Eh, claro. Ok, bueno, voy a pausar el video entonces. Despídete de los fans, Nicolás, diles algo, diles. Adiós, puto, suscríbanse o algo. Adiós, fans. Adiós. Los quiero. Gracias por ver el video. ¡Puta madre!